En el 10. Te diría que Salas evitó que Sporting hiciera el mejor gol de esta primera fecha. Así es. Mendoza. ¡El camello! ¡Gol! La experiencia, la experiencia del capitán Rimense. Apareció Jorge Antonio Soto Gómez con la camiseta número 4. Nos dice, nos cuenta el camello que el Sporting 3, la Academia 1. Sí, estaba cerca de Mendoza, se alejó de la jugada. Y luego tomó posición para ingresar al área como 9. Llegar al área desde atrás tantas veces lo hizo. El 3 a 1. Tenemos córner. Tiro de esquina. Y se prepara Mariantes, Miss. Así es. Luego de este resultado, se prepara Cafu Salazar y Erick Elcharapa Torres en el Sporting. Saguá. El balón pasado. Si no estás atento. Milton Prado. Prado.